Estamos hablando de algo tan importante como es el gobierno de la nación, es decir, como es el buen gobierno durante estos cuatro años. Y es una pena que un grupo pequeñito de personas decida sobre el conjunto de la ciudadanía. Es decir, es una auténtica vergüenza desde mi punto de vista. Es decir, no es posible que en esta mesa hoy aquí, probablemente en los próximos días, se hable en otros sitios de estas situaciones, de si se va a abstener el Partido Popular, de si se va a abstener Ciudadanos, de cómo se va a articular todo esto, cuando lo grave para mí es que un grupo parlamentario minoritario de un rincón de España está decidiendo sobre la totalidad del conjunto de la nación. Es para hacérselo ver, porque la voluntad del pueblo español no ha sido esa. Y el mandato que dan las urnas es otro bien distinto. Es decir, la gente no está con el independentismo. La gente está, en este momento, con las pensiones. Esa gente está con el empleo. La gente está con el estado del bienestar. Es decir, la gente está con eso. Es decir, ¿qué es lo que nos importa a los españoles, a la gente de a pie, a los que pagamos hacienda todos los trimestres? Es decir, pero es lamentable, lamentable, que siempre tengan que ser los grupos nacionalistas o los grupos independentistas los que tomen la decisión en el conjunto de la nación. Pero David, te voy a decir una cosa, dándote toda la razón. Si el Parlamento español estuviese formado por personas que de verdad representan a la sociedad civil, no estaríamos hablando de esto. Mejor dicho, lo estaríamos comentando, pero no estaríamos lamentándonos de esto. Porque si de verdad representasen a 11 millones de votantes, no estarían pensando, ahora me toca al parchís o a la OCA, y ahora a ti y después para mí. No, 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 no. Estarían diciendo, vamos a ver, nosotros por supuesto que...